Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Están electrificados, ¿podéis romper? Uno es mítico, el bandido es mítico. Solidos en puntos, solidos en puntos. Pues nada, pulseo entonces. Espera, David, márcamelo. No te puedo quitar el llave, Ressor. No, le he tirado mal. Bien, 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 perfecto. ¿Haticón? Y bandido en blanca seguro, eh. Vale, planta, planta. ¿Ático? En... en literas. Literas de doble, chicos. Vale, no veo nada. Qué manía, tenéis de tirar humo, hostia. Pero si era para... plantarse. Se me ha puesto en el humo. Claro, no ve nadie este bin, es invisible. ¿Ve? Míralo. Ha cuchillado a uno. Yo estoy intentado buscarle la lógica a Enrique. Escúchame, escúchame, vamos a ver. Vamos a ver, David. Si tú estás boosteando a tus colegas con una cuenta con... ¿Vale? Y si a ti Ubisoft coge y te banea la cuenta por chetos, les quitan los puntos a tus colegis. Pero, si tú boosteas a tus colegis y Ubisoft te banea la cuenta por abusive chat, ya no te quitan la cuenta por chetos. Y a tus colegas, por chetos hay una clase. Y a tus colegas... abajo. Y él jugué con uno que se aparecía, es. Oye, que me apetece jugar Kali y no la tengo. Hay un neis. O sea, un neis. Una vida es horrible. De tarde pillado no hay nadie, eh. Hoy se abriré, que quito el mute. ¿Cuál es la palabra? No sé. Hoy se ir la pared enfrente. Ah, se ha virado, eh. Está en la puerta. Está en la puerta, David. Es un color. Te has tirado un poco alto, eh. La ronda, pipa. Es que no me acostumbro a lo que solo hay dos. La clase a tu derecha, David, en puerta. Aquí. Miguel, eh, cuidado, Stevin. La clase aquí, eh. Blanco. Puerta. Buena, tío. Voy por la piña, ¿cuál? Sí, porque la dejan en Jure y le tiro a piña, entonces... Ah, vale, 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 vale. Creo que la habías matado, Diego. Tienes tú el sedax, Stevin. Meteros, anda, meteros, que esto está bien dentro. ¿Planto? Cogelador, creo. Cogelador, sí. Se pira, eh. Se ha pirado, tú. Se va por Príncipe. Ya, Samari, eh, F. A mí Kali me gusta, pero... Más. El Hatch, el Hatch, creo. Demitin. Este para coger píxeles, Kali es la hostia en el fondo. Buenos días. Espera, David. ¿Está rectificado? Sí. Él en el aula, él en el aula. Me voy a necesitar ayuda, eh. Está rectificado. Se ha pirado, Nico. Se ha pirado por el pasillo de cocina. David, márcamelo. Ay, qué susto, tío. Me he tirado mal, espera. ¿Un momento de dar una cocina? ¿De ahora? Sí, bueno. Venga, sí, Paula. Detrás, Ferro. Muerto, 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 Ferro. Estás abajo, dos blancas. Vale, están los dos fuera. Sí, Jagger y Hela, los dos en blancas. Dale gufo. Estén niños. Nico, arriba. Uy, vale, que estoy hablando. Niños, niños. Enrique, cuidado con tu espalda. David, ¿me cubre su espalda y yo blancas? Sí. No puede pasar por ahí, Enrique. Pero cubre bien espalda. Ático, Enrique. Sí, pero... Sí, me he cargado adelante, ático. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Está al lado mío. Está un shock. Pero si David es el señor clutch, no sé qué dice antes de clutchear. Es que me pongo nervioso. Venga, ten cuidado con reivir a Ivana, porque si lo veo Ubisoft... Como veas, Marco, si quieres dejarlo comprado... ¿A quién? Mira, David. Eso, rotación. Mándale más. Eh... Rotación aquí saltando corta. En plan, tienes que apuntar como para allá, ¿sabes? En plan pequeña. Eso es. Una más arriba. ¿Vale? Para que se pueda... Falta aquí un copetazo. ¿Vale? Eh... Como hay Bandit, pones un mute aquí. En esta actina. Porque hay Bandit, ¿vale? Bueno, hay Mousie también, pero... Si no hay Bandit, los Mutes... Bueno, ahora te digo. Otro aquí. Porque hay Bandit. ¿Vale? Repasa la rotación, Arcus. Que hay una astilla en Niño, si no se puede pasar bien. Repasamos la rotación por aquí. No, no, la de Niño, la de Niño. La de Aliteras. Ah, la de ahí, vale. Ahí hay una astilla. Ah, esa no la he hecho yo. Sí, 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 sí. Vale, ven, David, corre. Que aún no... Que vamos súper lentos. Otro mute aquí. Donde Nico. Y la hatch. Y si puedes abrir la hatch. Ah, sí, tienes que abrir la hatch también. Quiere bastante curro el mute. Y la otra, vienes y te lo pones aquí. Y ya te quedas ahí tumbado, si quieres. Y ya cierro el ciclo. Sí, ya está. Porque la otra rotación... Y luego, si no hubiese Bandit, el mute de la ventana y el mute de aquí, los pones en las brechas, ¿sabes? Vale. Y la rotación... Vale, voy. Y la rotación importante que la hagas, la de niños, o sea, la de futbolín saltando, porque si no te explotan, no te blancas. Pero ahí tumbado. Vale, capitán ya no tiene fuegos. ¿Qué coño ha sido eso? Tampoco. Están intentando desde ahí fuera. Están joder, están joder la vida. Abre nático, ya han abierto. Este va para Almería. Y este también. Te ha ido, Nico. Muerto Sledge, muy buena. Me tiro para abajo. Ay, le fallé. Madre mía, cómo le fallé. ¿Dónde están? En Zorro. A ver si te pusean, tío. Sí, va. Y te hables para... Tú sigue, tú sigue. Voy a necesitar ayuda a Tico, ¿eh? Ve a Tico, ve a Tico. Este bien, ve a Tico. Pero sin dar la espalda, cabrón. No, no, David. Tranqui, tranqui. No te asumes tanto, que si no te ven el cañón de la escopeta. No, te abren detrás, te abren detrás. Cuidado, ve. Es el drop rojo ahora. ¿Ves cómo es muy fácil? Cuidado, Cuidado, ático, eh. Está abandonado. Ático abandonado, David. Cuidado. Tú ahí, con sangre fría, aguanta. Vale. ¿Ves? Es súper fácil. Esa posición, tío. Tienes balas de toque, eh. Tranquilo. Los últimos dos sin ático, eh, creo. Sí. Te puedes ir y dejar el C4 en la puerta, eh. Espera, espera, a ver si lo llego. Déjate, déjate un poco, déjate un poco. Es que si no, no lo llego, la escopeta. Estamos lejos, estamos lejos. Estamos cerca, tío. Es que eres de min, David. Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El último estaba ático. Ático, el último, eh. Déjame que se lo haga, déjame. Déjame que se lo haga. A ver si se viene por aquí. ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Oy!